En esta ocasión, chavalo, yo me encuentro con Genesi Hernández, ella es parte de los servicios educativos especializados. Ella nos viene a hablar un poco sobre la lectura, incentivar un poco a esto a los jóvenes y a los adolescentes, sobre todo en esta era digital en la que nos hemos dejado llevar más que todo por las aplicaciones, por las redes sociales, pero que pues siempre hay que tener importancia sobre la lectura en físico. Bueno, bienvenida al Club del Catorce, gracias por estar por acá y pues comenzame comentando un poco sobre ¿Cuál crees que es ese fenómeno sobre todas las cosas que ha incentivado a que los jóvenes hayan dejado el hábito de la lectura en físico? Bueno, muchas gracias por tenerme aquí Karen, estoy muy contenta de compartir con ustedes. Es cierto que con el avance de la tecnología y del internet y bueno, que ahora tenemos datos en nuestro teléfono y podemos estar ahí navegando, es mucho más fácil y quizás es más rápido, pensamos que es más rápido obtener información y estudiar y aprender cosas así. Es muy importante, es muy positivo que eso se extienda y que la información y todo lo que hay en internet lo sepamos usar cada vez más personas, pero siempre es importante y es por lo que nosotros luchamos no olvidar los libros. Nosotros pues trabajamos comercializando libros al crédito para todas las personas pues con cuotas muy pequeñas y siempre pensamos en eso, en que los chavalos, en que los niños se interesen en leer libros en físico también y de que sepan que son un tesoro, pues de que es material que va pasando de generación en generación, que se vuelven documentos históricos de cada familia, pues muy valiosos para cada persona pues dentro de su familia y de lo que van aprendiendo los padres, luego los hijos, luego los nietos y por eso nosotros nos interesamos mucho en hablar de los libros y en promover la lectura. Por acá vos nos trajiste algunos libros que consideras pues de que pueden ser de interés para los jóvenes. Habla un poquito sobre esos libros que pueden llamar la atención de la adolescencia, de la juventud que actualmente se ha inmerso más que todo en la plataforma digital. Sí, bueno, aquí el que tengo en mi mano es Todo lo que quiere saber de sexualidad, que son más de 600 preguntas y respuestas sobre temas de sexualidad. Además, el libro trae una guía para padres y para maestros, entonces es muy importante, bueno, que lo puedan ver también todas las ilustraciones que traen y cómo los datos están escritos de una forma muy profesional, es hecho por psicólogos y por sexólogos y por gente que sabe y a la vez muy sencillo de ver y muy fácil de comprender también y que toda la familia puede estudiar con este libro y traer estos temas a la conversación pues y que no sean tabú, ¿verdad? Que lo logremos normalizar, pero con información profesional y con información correcta. También tenemos aquí este que es una enciclopedia temática que se llama Consultor, que tiene una pequeña sorpresa, es cierto que hablamos mucho de los libros, pero por ejemplo este trae un disco para computadora, entonces se combina, ¿no? Se compagina y no se pierde una cosa por la otra. Ya tenés toda la información aquí en las enciclopedias y claro, vos podés decir, pero bueno, hay muchos conocimientos que se van actualizando, por supuesto, ¿verdad? O sea, luego esto va a ir, no quedando atrás, pero sabemos que se van a ir agregando otras cosas, otras temáticas, otras imágenes incluso, pero aquí tenés la información también, si vos tal vez buscaste en internet y te hizo falta algo o necesitas transportar esa información de un lado a otro, ponérsela a tus estudiantes en la escuela o a tus hermanos más pequeños. Este es para computadora, pero también tenemos otros libros que traen DVD, por ejemplo, los libros de cuentos traen CDs para DVD, para poder ver audiovisualmente los cuentos, otros son de audio, que vienen historias en audio para los niños, entonces trae también un valor agregado. A veces pensamos que los libros es solo el material, es solo el libro, pero ahora pues hay muchas cosas importantes que traen, además de las páginas y todo. Estos que vos tenés aquí, por ejemplo este, que es realmente un tesoro. Yo tengo un atras, de hecho en mi casa, y me ha servido bastante. Sí, este es el atras de Nicaragua, del doctor Jaime Incer, que creo que todos sabemos quién es, es la edición 2016. De hecho, de él es el que tengo ya atrás. Es viejísimo, ¿no? Negro, las orillas son negras, con eso estudié yo también. Bien, entonces ahora esta es la versión 2016, lo que te quiero decir es que ya muchas cosas nuevas están actualizadas aquí, los datos también, pues los últimos datos que se tienen también de los censos, fotografías que él ha tomado, fotografías que ha conseguido, y la información pues que sabemos que viene de uno de los mayores sabios que tenemos en Nicaragua, ¿no? que es garantizado y que es importantísimo verlo. Viene departamento por departamento, y es precioso que al final, te lo voy a enseñar, al final trae las aves, las aves típicas de cada lugar. Aquí está, mira. Aves departamentales, una propuesta. Entonces, esto no lo va a ver en otra parte, me explico. Esto está aquí, en este material, son las aves que él va señalando por cada departamento como las más representativas, y te va hablando ahí de cada una de ellas, con su fotografía, con su fuente, de dónde toma las fotos, por ejemplo, su nombre científico. Entonces, esto vos lo tenés en tu casa, mira que vos tenés ese atlas de Nicaragua que es antiguo, y vos lo recordás, y vos sabés que vos aprendiste con él, exacto, y que sigue siendo válido, y qué más no para ahora un niño de primaria, o incluso alguien que está en secundaria, un chavalo en la universidad, entonces siempre te va a servir, y vas a apreciar más nuestro país, y lo vas a valorar más, y sabes que donde lo aprendiste fue en un atlas, o incluso puede ser que haya sido de tu mamá, puede ser que yo tenga este, y luego tenga hijos, y mis hijos sepan que esto fue mío, y que ahora ellos siguen conociendo nuestro país, y amándolo, y viendo más cosas de él a través de los libros. Entonces, es súper importante, de salud también, para que no digan luego que sí, que los libros son muy pesados, y son muy grandes, y no lo puedes llevar a todos lados, porque pesa mucho. Aquí está el Tai Chi, que es chiquitito, ¿cómo lo ves? Bueno, estos son información de la empresa, y aquí vienen todas las técnicas del Tai Chi, con mucha gráfica, con todas las explicaciones correspondientes, para que vos lo puedas practicar en tu casa también, y si no tenés internet, si no está a tu alcance, porque hay que recordar que no está al alcance de todos, incluso en internet todavía, a pesar de todas las facilidades que existen, tenés que recordar que está en los libros. Entonces, nosotros trabajamos por eso, siempre pensamos en promover la lectura, en promover el amor a los libros, en que no se nos olvide que históricamente básicamente han sido los libros, los guardianes del saber, y los guardianes de la información, y del conocimiento. De hecho, nosotros tenemos la tendencia de pensar de que todo está en internet, de que toda la información está en internet, entonces no necesitamos los libros, y de hecho es un pensamiento que ha pasado incluso por mí, cuando estaba en la secundaria, decía, no, tengo internet, ¿para qué quiero los libros? Pero incluso hay información que en internet no está y están en los libros, y por eso son importantes. Y que también en internet hay tanta, tanta cantidad, es tan inmenso todo lo que hay, que saber que un grupo de personas o una persona lo recopiló y vino otro grupo de personas y lo revisó, y se aseguró de que estuviera bien, y luego llegó a tus manos, que vos sabes que esta información es muy valiosa, y es verificada, y es hecha por profesional. Mucha información que no es verificada. Que no es verificada, y claro, uno se confía también, uno dice, ah, bueno, aquí está, y me basta con esto. Muchísimas gracias, de verdad, Génesis, por esta información, y por habernos presentado un poco sobre los libros que pueden ser de interés para nosotros los jóvenes y los adolescentes. De verdad que gracias por toda esa información, ya saben, comprar un libro, tener una biblioteca en casa es una inversión, no es un gasto. Apuéstenle por los libros en físico, no siempre en internet la información que encontramos es verificada, y es 100% real, así que pues apostemos por los libros y no los dejemos en el olvido. Continuamos con más del programa. Gracias, Karen, yo soy de las personas que piensan que los jóvenes deberíamos de leer, pero no tanto en las plataformas digitales, sino tener el libro en nuestras manos, en físico, créanme que es una sensación única, el olor, la textura, todo. Pero bueno, vamos a un corte comercial, ustedes no se muevan de sus lugares, porque volvemos con más del Club del Catorce. No sé cómo fue, ni cómo sucedió. La luna...